Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo el que para mí es el mejor vídeo del año. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana os traigo el que para mí es el mejor vídeo del año, me divierto muchísimo haciendo y recopilando y recordando esas lecturas que han sido un castigo a lo largo del año. Ya sabéis que esto aquí es una tradición, hablamos de lo bueno pero también hablamos de lo malo porque para qué vais a gastaros el dinero vosotros si ya me lo he gastado yo y os puedo dar una opinión si estáis dudando en comprar o no comprar ese libro. Ha sido un año de lecturas muy buenas, este 2023 ha sido un año de lecturas muy buenas pero también ha sido un año de lecturas rematadísimamente malas, de grandísimas decepciones y de enfados muy 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 importantes así que hoy vengo para recopilaros un poquito que ha sido lo peor de este 2023. Tengo que decir que creo que es el año que más libros hay con una sola estrella. Os lo digo de verdad, es que había libros muy malos o muy relevantes o libros que yo pensaba que iban a gustarme porque gustan a todo el mundo y a mí no me han gustado y para empezar el año el primer fiasco me lo llevé con el marzo asiático. El marzo asiático este año ha sido que no, he tenido alguna lectura buena pero me tenía en el punto de vista un par de libros que quería leer, que me apetecían mucho que habían salido en todas partes, que mucha gente había hablado bien de ellos y que yo tenía ahí en espera y me apetecía, me apetecía mucho leerlos y los podía encuadrar dentro del marzo asiático pero es que fueron los dos fiascos tremendos. Uno fue Antes de que se fríe el café, que es un libro que es un compendio de relatos cortos enmarcados dentro de una cafetería en la que si te sientas en un taburete determinado y haces una serie de cosas puedes viajar al pasado con la única condición de que no puedes modificar nada. En teoría este libro le ha gustado a todo el mundo, a todo el mundo le flipa, a todo el mundo le parece super tierno y maravilloso y genial y es que a mi me parecieron 300 páginas o 200 páginas y pico de nada. Es verdad que no suelo conectar muy bien con los libros de relatos. Es verdad que cuando empecé a leer el libro y vi que era un libro de relatos que yo eso no lo sabía, yo sabía que, bueno, pues de que iba el argumento del tema de la cafetería y tal pero yo pensaba que era una sola historia. Pero luego cuando vi que eran varios relatos y varias historias, es verdad que me vine abajo pero es que luego después no le encontré el sentido, no le encontré nada. O sea, para mí es que es nada. O sea, ahora mismo, pues os estoy diciendo que es malo porque recopilando le puse una estrella pero no podría deciros tampoco muy bien de qué va. Es un libro que fue una decepción total y es un libro del que casi todo el mundo a los que he escuchado hablar han hablado bien. Y otro libro que me decepcionó un montón, también para el marzo asiático, fue La chica que se ofreció al mar. Era una novela coreana que en principio partía de mitos coreanos, de la cultura coreana, de eso, de mitos y tradiciones y que mezclabas un poco con la fantasía. Pero es que de verdad, es una novela que leía trompicones, que me costó muchísimo leerla. Creo que el argumento muchas veces se enrevesa demasiado y como que no va a ninguna parte. Y aunque no era una novela larga, porque no era una novela especialmente larga, ya no tengo el libro porque lo vendimos en Guadalupe, pero ¿qué tendría? ¿300 páginas? Yo fácilmente lo hubiera traducido en los 150 y lo hubiera dejado en una novela corta, porque es que creo que había muchas cosas que no iban a ningún sitio. Luego, la narración en algunos momentos era como que se me encasquetaba, no sé muy bien si es que la traducción no estaba del todo bien, no sé. Una novela que al final cogí con muchas ganas, tenía muchas ganas de leer, la había visto en todas partes y al final también se me quedó nada. Así que este año, el más asiático ha sido un no rotundo. Ahora vamos con los tríles. Y es que aunque este año ha habido buenos tríles, porque por ejemplo he leído a mí que es Santiago, que me ha encantado, y este año es verdad que he leído buenos tríles, ha habido ahí unas cuantas cositas que vaya tela. También libros muy famosos, también libros que había visto por todas partes, y libros que es que se han quedado en nada y es que no me han gustado nada. Los dos, bueno no, uno se llevó una estrella y otro se llevó dos. Pero hoy ha todo lo pasado y vendría cero estrellas a cualquiera de los dos. El primero de ellos es The Good Girl, La chica perfecta. Es la última novela publicada de Ruth Webb, y la verdad es que esta es una autora que tengo con ellos mis más y mis menos. Me ha gustado mucho en algunos libros, me ha gustado muy poco en otros. Ya salieron las peores lecturas de hace unos cuantos años con la chica del camarote número no sé qué, no sé qué número era el camarote. Y este año se juega aquí con The Good Girl, la chica perfecta o la chica maravillosa, que era la novela más mala. Que, mira, ya he dicho muchas veces, yo con el trigger soy muy paga. Pero paga de verdad. O sea, nunca me veo venir quién es el malo. Pero es que aquí, en la segunda página, ya saben lo que va a pasar. Además, la protagonista es insufrible. Es que es un pan sin sal, de verdad. Luego, después, la víctima de todo el lío también es odiosa. O sea, tú deseas su muerte desde el primer capítulo. Y luego todos los personajes son muy planos. También la novela está contada en dos siglos temporales en el crimen. El crimen sucede mientras los protagonistas están en la universidad. Y luego, pues el crimen más o menos se resuelve. Mandan a un culpable a la cárcel. Y muchos años más tarde, una de las implicadas en todo esto, pues de alguna manera tiene que reabrir todo eso porque parece que la persona que fue a la cárcel no es el verdadero culpado. Entonces, el libro temporal de la actualidad, yo me lo cargaría completamente porque para mí no tiene ningún sentido. Y me lo hubiera llevado todo a la época de la universidad. Y hubiera contado toda la historia en un único hilo temporal. Y yo creo que me hubiera facilitado un poco más la trama, que tampoco es mucho más complicada. Pero es que ya os digo, el libro temporal de la actualidad es que no le aporta absolutamente nada a la trama. Es una novela que me decepcionó muchísimo. No me gustó nada. Buscaba un thriller así, facilito de leer. Y de verdad, vaya decepción más. Otro thriller que se mete también en lo peor del año es Dentro de casa, de Lisa Glewell, creo. Os dejaré aportar por aquí. Lo leí porque estaba en todas partes. Lo leí porque todo el mundo lo estaba poniendo por las nubes. Lo leí porque tenía Next Story y SMS. Y estaba entre las novedades. Y de verdad, aunque el arranque es bueno, aunque la idea de partida es buena, luego al final... Yo al final no lo entendí. No me gustó nada y bajo muchísimo la puntuación general del libro. En general creo que son thriller bastante flojitos. Pero bueno, para entretenerte, para pasar un par de tardes, para estar entretenida, ya sabéis lo que os digo. Pues eso, pues estoy cargada de trabajo y necesito algo que me evada y tal. Pues estaba bien. Pero es que es verdad, luego al final... Es que yo no había por dónde cogerlo. Parece como que la autora se aburrió de escribir y... Escribió lo primero que se le ocurrió. Parece que es como el primer libro de la saga o que va a tener continuidad de alguna manera y eso podría justificar un poco al final que se le dio. Pero yo, por lo menos... Ya os digo, fue un libro que lo hubo. Empezó muy bien, la idea de partida es muy buena. Pero luego después se fue desinflando y se quedó en nada. Los personajes de algunos me parece que están hechos con muy pocas ganas. Y ya os digo, también es un libro del que todo el mundo hablaba maravillas y que a mí, por lo menos, no me gustó. El enfado de este año más grande y más absoluto... Y creo que no lo he comentado por aquí, creo que lo puse por Instagram. Ha sido Las garras del águila. La última saga... El último libro de la saga Millennium. ¡Por Dios! ¡Por favor! ¡Que alguien mate a esta saga! ¡Y no hagan mal libro! ¡Por Dios! ¡Qué cosa más fea! Es una novelucha. Es un thriller malo que pretende ser así un thriller con tintes políticos, de corrupción política, pero luego... Es que no hay por dónde cogerlo. El thriller tiene muy poco. Los personajes están fatal. A Miquel lo ha convertido en un abuelo así como decrépito, achacoso, y que cuenta así como aléctotas. Le ha quitado todo su punto así, ¿sabes qué? Era el típico madurito interesante, ¿no? Tenía un poco ese punto en las novelas de Millennium. El periodista intrépito, y ahora es como un abuelete decrépito, que es verdad que han pasado los años, pero es que no es la imagen que tenemos de él. Y Lisbeth, pues bueno, ya la arrastra, ya por el famo todo lo que la pudiera arrastrar. De verdad, o sea, acabar, terminar, por favor, no saques mal libros de esta saga, porque de verdad que no tiene nombre, ¿eh? No es tan malo como los tres anteriores, que eran malísimos, pero claro, es que el último, el sexto, fue tan malo, que creo que era la chica que he decidido dos veces, que es que este solamente podía ser un poquito mejor. Pero de verdad, una pena, una lástima, y muy feo. Un libro muy feo, muy mal hecho, y de nuevo, sin ningún sentido, y sin ninguna coherencia con el resto de la saga. Otros libros, que también me han decepcionado bastante, y tenía bastantes expectativas, han sido por un lado, un grupo de apoyo para Final Girls, de Gairi Henry, ya sabéis que el autor me gusta muchísimo, dejó muchas ganas de leer, Cómo vender una casa encantada, que es la última novela que he publicado, pero yo con el grupo de apoyo de Final Girls, no he conectado nada. Me parece que la trama en algunos momentos, va como demasiado rápida, muy atropellada, y cosas como que no se explican muy bien. Tenía la impresión todo el rato, de que era como si un hecho, una engarzada del todo, bien con el que venía detrás, y en algunos momentos llevaba a perderme. La verdad es que no lo he disfrutado, sí que tiene buena construcción, de personajes femeninos, muy buenas relaciones entre ellos, es algo que destaco siempre del autor, y que me gusta mucho, y aunque rescato cosas de la novela, para lo muchísimo que me gusta de Gairi Henry, para mí con esta novela, ha sido un no, y ha sido una decepción tremenda. Otra con la que me ha llevado una decepción tremenda, ha sido Confesión, de Kamae Minato. Este era un libro que llevaba en mi lista de deseos, desde hace un montón. Todo el mundo hablaba maravillas de él, esto es buenísimo, porque el desenlace, porque tal. Yo lo he leído, porque lo cogí de biblio, lo llevaba muchísimo tiempo con él en la lista de deseos, y ya os digo, estoy pulverizando mi lista de deseos, gracias a la biblioteca, entonces lo pillé por el biblio, lo leí, me gustó, se lee muy rápido, en una tarde te lo habéis leído, pero a todo lo pasado, si os digo la verdad, prácticamente como si no me acordara de la trama. Me llevo la decepción muy grande con este libro, esperaba grandes cosas, y en general, con lo que estoy leyendo del thriller asiático, que era un palo que me apetecía tocar mucho, he pinchado un hueso con todos mis intentos, no he encontrado todavía ningún thriller asiático, que case bien conmigo, que me guste, y que me resulte sorprendente, y que se quede en mi memoria, porque ya os digo, Confessions ha pasado sin peda ni dos. Y ya para cerrar, os traigo el podio, con lo peor de lo peor, los tres peores libros de este año, que este año hay podio, porque es que estos tres libros se lo merecen. El tercer escalón del podio, de Duke Ock con Amor, que es una novela romántica, o deportiva, o yo que sé, que es una basura. ¡Qué libro más malo! De verdad, además, es un libro malo, y creo que es un libro nocivo. Los protagonistas se hablan fatal, se tratan fatal, y se dicen unas cosas horrorosas, y durante todo el libro, están atacando el físico de la protagonista, por gorda, que ya me diréis vosotros, como una patinadora artística, puede estar gorda. Pues eso es motivo de mofa, durante todo el libro. No solamente de su pareja, en el patinaje artístico, sino de su propia familia, que usa eso para reírse de ella, ahí en las reuniones familiares. Fue un libro que no me gustó nada, no tiene nada de amor, luego tampoco tiene nada de competición deportiva, porque hay cero competición deportiva, y de verdad, yo lo cogí con ganas, porque el mundo del patinaje artístico, a mí es una cosa que me gusta mucho, pero de verdad, muy malo. Es que es muy malo. El segundo escalón del podio, se lo lleva Elizabeth Beraven, con cómo lo escribí nuestra historia, también, qué decepción más grande del libro. Yo sabía que no me iba a gustar tanto, como me gustó su último libro, que se ha convertido en mi novela favorita de ella, todas esas cosas que te diré mañana, pero es que cómo lo escribí nuestra historia, también es una novela que yo no sabía de qué iba. Que le puede quitar fácil 300 páginas, dejarla en 200, y hacerla muchísimo más llevadera. Que entienda el ejercicio de valentía de la autora, de contar un poco su historia, porque imagino que habrá mucho de ella en esa novela. De contar esa novela, y esa historia de autodescubrimiento de la protagonista, es una novela de amor hacia una misma, porque al final lo que impera en esa novela es el amor de la propia protagonista hacia ella misma, y cómo en teoría aprende a quererse, pero yo no la cogí por ninguna parte, me pareció excesivamente larga, la voz de la protagonista se me hizo insufrible durante las 10 primeras páginas del libro, y ya la tuve que estar mostrando durante las... Yo qué sé, es que tiene como 6 ciertas páginas, creo, y fue un escollo que no pude salvar. Todos los personajes que orbitan alrededor de la prota, tampoco me han gustado nada, y normalmente los secundarios en las novelas de Elizabeth Benavent, es algo que disfruto mucho, y se queda en el segundo escalón del podio, podía haber sido la primera fácilmente, pero este año, el peor libro del año, ha sido el secreto de Donatar. ¡Madre mía! Mira que era difícil, quizás de ahora ven, el honor de ser el peor libro del año, pero es que Donatar este año se ha coronado. Otra novela larguísima, porque es que tiene casi como, yo qué sé, 800, 900 páginas, y a mí, de verdad, ni da la academia, ni misterio, ni exploración de la psique, ni de la psicología de los personajes, ni nada de nada, son una pandilla de niñatos, corriendo por el campus, borrachos y puestos de todo, de verdad, es que, qué desagradables son todos. Es que, estáis leyéndola, yo esperaba el giro, esperaba la magia, esperaba eso que hace esa novela, tan maravillosa que todo el mundo la agrave, bueno, todo el mundo no, porque cuando la critiqué aquí, cantidad me la habéis puesto a caer de un burro en comentarios, y de verdad, es que no encontré nada, qué personajes más insufribles, qué trama, qué trama más larguísima, qué lenguaje tan pomposo, innecesariamente intenso y pomposo, y de verdad, no he casado nada con Donatar, me habéis recomendado otros libros suyos, para darles muchas oportunidades, pero es que, no, porque es que aparte, sus novelas son larguísimas, y yo, es que, no tengo tanto tiempo, como para leerme, un tocho de mil páginas, que es que, de verdad, es que no rescato nada del secreto, porque si se dijera, no me ha gustado la resolución, o no me ha gustado algunos personajes, o no me ha gustado algunas partes de la trama, pues diría, pues mira, voy a leerme otra novela, porque hay cosas que sí que me han gustado, pero es que no rescato absolutamente nada, y este año se corona, con todos los honores, como el peor libro del año. Esto ha sido todo por esta semana, un besito, y adiós. ¡Gracias!